Bien, en este tutorial les voy a mostrar cuáles son los elementos que van a tener o van a presentar en el proyecto para podcasts. Bien, yo sugiero Blogger, que es muy sencillo de usar y es el que estoy mostrando en este momento. Lo primero que van a ver es que el blog tiene tres páginas, el About Me, el My Podcast, el My Project, este banner que está acá lo diseñé en Photoshop. En la primera página, como pueden observar, está el audio que grabaron en Audacity acerca de ustedes y que luego subieron a Podomatic. Y aquí coloqué el código, pegué el código embebido para poder ver el audio de esta forma. Si me voy a Podbean y ustedes recuerdan acá, ustedes tienen el código. Ahora, si ustedes quieren seleccionar el Player para su blog, tienen este estilo, tienen este estilo. Yo seleccioné este que está acá porque es más pequeño. Acá también pueden cambiar el tamaño del Player. Bien, seguidamente, entonces hay una descripción muy sencilla para qué se creó este curso y cuáles son los elementos que tiene. Luego tengo una descripción de esta imagen que está acá, una imagen que tiene significado para mí porque son mis estudiantes, soy padrino de promoción de este grupo y es la foto que coloco acá. Fíjense que yo eliminé comentarios. Bueno, me interesa comentarios en esta primera página, simplemente una página de presentación. De hecho, eliminé comentarios para todas las páginas con la presentación de proyectos. En la siguiente página, entonces coloqué los códigos embebidos de Podbean y de SoundCloud. Lo mismo, si me voy a este SpotBin, acá yo puedo seleccionar entre este y este Player. Yo seleccioné, si recuerdo bien, este Player que está acá, que es el más pequeño. En el caso de SoundCloud, seleccioné también este, que es el más pequeño. Y son los que ustedes están viendo acá en el blog. En cuanto al proyecto, simplemente una descripción muy sencilla del proyecto. Ya ustedes tienen señalados o indicados los elementos para su descripción en el libro de la semana 2. Primero va el título, luego el objetivo principal, el nivel, a quién está dirigido. Es el nivel intermedio, básico, avanzado. A qué grupo está dirigido, adultos, a niños. Cuál es el objetivo, en qué se enfoca la actividad, en qué destrezas. Y el tiempo máximo que dura la grabación para el proyecto que estoy describiendo acá. El material que se necesita y el procedimiento. En este caso, los muchachos en su programa de lectura extensiva se sientan a leer por un periodo de tiempo determinado y en tres minutos resumen lo que han leído. Bien, esto en cuanto al blog, como pueden ver es muy sencillo, no es complicado y son los elementos que ustedes necesitan para este proyecto. Hay algo que quiero mostrarles por si acaso, no sé si lo saben hacer. Pero les estaba, les escribí algo en el libro sobre la identificación de la primera página, la que da por default Blogger cuando lo creas. Lo van a llamar About Me. ¿Dónde van a hacer ese cambio? Bueno, se van a ir a Design y en Layout van a buscar está cargando espera que se cargue van a buscar Cross Column está Pages y allí van a nombrar le van a cambiar el nombre a esa página acá yo escribí About Me eso en caso de que no sepan cómo hacerlo no sepan como lo que sea lo que sea y lo que sea